Es lo que hoy ustedes mismos están solicitando. Aquí, a ver, aquí tenemos, o por lo menos me lo están presentando acá. Por favor, yo les pediría que se levantaran el equipo de atención primaria. Sus líderes están hablando de la prevención. ¿Desde cuándo están trabajando ustedes ya aquí en este territorio? Desde el marco. Y creo que el número de visitas que ustedes han hecho no es óptimo. Perdónenme que tenga que decirlo, señor Gerén. Yo aspiraba a que hubiera más, porque hoy están reclamando prevención. Y resulta que ustedes son los que tienen, ellos son los que tienen que actuar en el tema de la prevención. Para eso está este equipo. Hay 25 equipos, siéntense, por favor, hay 25 equipos en el territorio de Yopal. Eso hay que multiplicarlo por 8. Entonces, si multiplicamos por 8 aquí, Kevin, ¿dónde está Kevin? Creo que ya esa es una tabla de multiplicación. Entonces, me puede decir claramente cuántos son 25 por 8, ¿no es cierto? 25 por 8 son 200 personas. 25 por 8 quiere decir que hay 200 personas acá. Este es un centro poblado, me dicen, de 7000 personas. Aquí debe haber por lo menos un equipo. Especialmente porque es una zona vulnerable y rural. Entonces, si usted tiene dos equipos acá destinados, usted tiene dos médicos. Tiene dos enfermeras. Jefes. ¿Cierto? Ocho auxiliares de enfermería. Puede tener dos odontólogos. Entonces, aquí tiene que haber un servicio, y quiero decirle al gerente, tiene que haber un servicio permanente acá. El médico tiene que estar aquí. O sea, con los equipos más de la función del hospital, ¿cierto? Tiene que haber entonces lo que ustedes vienen solicitando. Que pueda haber un médico aquí permanentemente. Entonces, yo quiero que respondamos a eso porque tenemos la capacidad. Porque acabo de hacer una resolución en donde se le giran 6 mil millones de pesos al municipio de Yopal. Al hospital. Entonces, con 6 mil millones de pesos, pues, queremos, y es lo que quiere el señor presidente de la República con los parlamentarios, la senadora Bernal, el doctor Alchila, la doctora María José, que la mencionaron aquí claramente, la doctora María José Pizarro, y todos los que vienen respaldando la posibilidad de cambio y transformación para que podamos llegar a estos sitios. Además, quiero decirles algo. Es importante que aquí podamos ampliar un poco más la tensión de este sector. Si tenemos 25, por ejemplo, 25 dentólogos, aquí tiene que haber dentología todos los días. Todos los días tiene que haber dentología. No la hay. No la hay. Entonces, si tenemos 25 dentólogos, si también podemos tener 25 psicólogos, pues también tiene que haber toda esa tensión de psicología, porque hay una situación supremamente completa que es la salud mental, para detectar con tiempo y anticiparnos. Hoy lo que nos han mostrado los estudios es que los niños en Colombia, desde los 9 años ya comienzan a tener ansiedad. De ansiedad se vuelven posteriormente en la publicidad, en depresión. Y la depresión puede terminar en una situación catastrófica. Ayer estaba en el más profundo del Guaviare, allá en el Remanso. Perdón, en Guainía. Allá en el más profundo, al puerto de Ingrid, hacia abajo. Y había una situación muy compleja de las poblaciones indígenas. Y en ese territorio pequeño, donde había una comunidad exclusivamente de 80 familias, y alrededor aproximadamente no habían 500 familias, habían tenido en el transcurso del año pasado y este año cuatro suicidios, que es muy preocupada la comunidad indígena. Es un problema de salud mental que estamos viviendo, no solamente en las zonas urbanas, sino también que estamos viviendo en todo el país. Entonces, los equipos básicos son para eso. Y he recibido las palabras muy claras de apoyo a esos equipos, porque sobre esa base está el PIC. O sea, hay recursos tanto de la gobernación como de la alcaldía, a través del PIC. Es el programa de intervenciones colectivas para reforzar nuestros equipos y poder prestar una adecuada atención. Entonces, yo quiero hoy decirle que con los recursos que tiene y le llegan, y estamos entregando por parte del Ministerio en el proyecto de la reforma a la salud, es fundamental que entonces ustedes tengan aquí un servicio como ustedes lo están solicitando. Lo vamos a ponernos de acuerdo con el, en este caso con el gerente, para que eso se deje. Ustedes ya tienen suficiente población, inclusive, aquí debería haber urgencias 24 horas. Esto ya es un centro poblado de mucha importancia. ¡Eh, eh!